Arranca el programa de Senderos 2023 de la Diputación Provincial de Almería. Un programa que intentamos cumplir varios objetivos. El primero, fomentar la actividad física en el aire libre. Y el segundo, poner en valor los recursos turísticos y deportivos que tiene la provincia de Almería. El abarico de posibilidades es muy amplio. Están destinados a cualquier tipo de condición física, porque hay tanto senderos de iniciación, senderos familiares, como senderos de dificultad media y alta. Un circuito, un programa, el de Senderos 2023, que define claramente la diversidad y la singularidad de la provincia de Almería. Están nuevos senderos desde alta montaña a senderos que van por el Parque Natural Cabo de Gata, Nija. Invitamos a todos a participar. Estos senderos van a tener lugar a lo largo y ancho de toda la provincia de Almería y durante todos los meses del año. En primer lugar, agradecer a la Diputación de Almería por haber elegido el sendero en el término municipal de Turrilla y llamar a la gente que quiera asistir a los eventos. Quiero invitar a todos a participar de esta ruta tan especial y tan simbólica, que es subir los borondos. Hacer un recorrido muy espectacular a lo largo de la Sierra de Gados, subiendo desde el Arroyo de Celín. Desde el Ayuntamiento se están poniendo en valor todos los senderos de nuestra sierra, de toda clase de dificultad, y desde rutas familiares a senderos de alta montaña, como en este caso. Todas las rutas van a estar guiadas por técnicos T2 o TD1 de técnicos deportivos de montaña y, aparte, también, sobre todo los más complejos, se llevará un coche de apoyo en el tema de seguridad o bien también el apoyo de protección civil. Desde nuestra empresa os invitamos a que os animéis, tanto familias como gente que busca un poquito más la meta deportiva. ¡Gracias!